Quiero contarte un caso. Este caso puede importarte a ti, a alguien de tu familia, a algún amigo, a algún familiar cercano. Compártelo, si es del caso. Miren, puede que en este caso le pase algo como a esta señora. Esta señora fue despedida de su lugar de trabajo. Le había pasado algo, tuvo un accidente de trabajo, un accidente de trabajo y de ahí en adelante tuvo secuelas y tratamientos de dolor, diferentes cosas que suelen suceder después de un accidente laboral. Y fue despedida. Fue despedida por su empleador y simplemente se le dijo un día no vuelve a trabajar y muchas gracias, ¿sí? Y se le paga su liquidación, obviamente, pero lo que queda en el aire es, bueno, ¿y qué pasa con estas personas que son despedidas bajo tratamiento, que han sufrido un accidente laboral en su trabajo o que simplemente fueron despedidas bajo un quebranto de salud adquirido durante su relación laboral, estando prestando su servicio en una empresa? Y es ahí donde se piensa en lo que es demandar por reintegro. Reintegro, básicamente, si ustedes no lo conocen, es como decir, la sentencia diría esto, órdenes el reintegro y declárese la ineficacia del despido, es decir, páguesele salarios, prestaciones sociales y lo que tiene que ver con aportes a pensión entre la fecha de ese despido, ese mal despido, y la fecha en que efectivamente se reintegre a este trabajador. Además que también puede haber lugar a una indemnización por ese despido. Sobre todo en estos casos donde es despedida y además se incumple con el permiso al Ministerio de Trabajo. Cuando una persona está bajo discapacidad, incapacidad, durante su relación laboral y empieza a faltar al trabajo por esta razón o no puede desempeñar de la misma manera su trabajo y es despedida sin esa autorización del Ministerio de Trabajo, entonces ahí es donde se piensa también en ese reintegro y en esa ineficacia del despido. Esto le pasa a muchas personas en Colombia, no es a uno, no es a dos, ni es a tres, pero es muy bueno traer a colación lo que la Corte Suprema de Justicia dice al respecto, dice lo siguiente, esta sentencia es reciente, de 31 de enero de 2023, y dice que en razón de las secuelas que le dejó un primer accidente laboral estaba en continuos controles médicos, bajó tratamientos para el dolor que la limitaban para ejecutar su labor con normalidad, lo que ocurrió en vigencia del vínculo del contrato y a la fecha de la terminación. La Corte, entonces, dice, decide casar, casar es anular la sentencia del tribunal, puede que usted esté en ese caso, que el tribunal le haya negado esa pretensión donde usted busca el reintegro. Recuerde que si ese es su caso, le cabe un recurso extraordinario de casación, que esa es mi labor y la de mi grupo de casación. Si usted está en uno de esos casos, recuerde que puede tener esa opción y hay que agotarla, siempre hay que agotarla, mientras se pueda. Entonces, aquí la Corte ordena casar, es decir, anular la sentencia del tribunal, y en su lugar condena ese reintegro y ordena el pago de los salarios y prestaciones sociales causados entre la fecha del despido y la fecha efectiva de reintegro de las labores, además de condenar el pago de los aportes a pensión causados durante ese periodo. Dice también la Corte aquí que se requiere autorización del Ministerio de Trabajo y que el despido del trabajador que se encuentre en situación de discapacidad sin que media autorización del Ministerio de Trabajo es ineficaz. Por tanto, acarreaba su reinstalación al cargo que venía desempeñando con el pago de las acreencias dejadas de cancelar. En esta sentencia, la Corte deja en claro que cuando un empleado despide a su trabajador o trabajadora, como es del caso, bajo circunstancias de enfermedad como las descritas, las consecuencias serán entonces la ineficacia de la desvinculación en razón de la estabilidad laboral reforzada, que es lo que cubre constitucionalmente esa situación de esa persona despedida bajo esa discapacidad o en estado de incapacidad o en estado de tratamiento. Bueno, esto conlleva a que las cosas vuelvan al estado en que se encontraron antes de la terminación del contrato, es decir, frente al contrato. Es como si nunca hubiera salido de trabajar y estuviera prestando todos estos años. Puede demorarse una demanda dos años, incluyendo casación, puede demorarse hasta cinco, seis, siete años o más. Pero el efecto es este, que cuando sale la sentencia lo que se ordena es que todo ese tiempo debe pagarse como si la empleada o trabajadora o trabajador hubiera estado prestando efectivamente sus servicios. Así que, si usted está en este caso, recuerde que puede mandar solicitando el reintegro, obviamente a través de abogada especialista en laboral, como tenemos en nuestro grupo, si es del caso, ahí están los datos. Y en especial si requiere un recurso extraordinario de casación basado en esta situación y usted considera que el tribunal se equivocó, que usted presentó unas pruebas que ahí están, está aprobado, entonces debe acudir al recurso extraordinario de casación y aquí tiene un abogado casacionista y un grupo de casación que espera por usted. Somos muy juiciosos, muy dedicados a esto, somos muy estudiosos y siempre damos formas de que las personas puedan pagar estos honorarios porque sabemos que las casaciones y los casacionistas son un poco más cuantiosos. Se requiere una especialidad mayor, un conocimiento mayor, un dominio del derecho procesal y todo lo que tiene que ver con el análisis de los errores en los que puede incurrir un juez y en este caso un tribunal al decidir. Así que ahí están los datos de contacto y cualquier cosa con todo gusto. Mi nombre es Alex Valencia, soy el director de casación. Estamos en Colombia y nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Saludos. Saludos. Saludos.